Hoy no pienso comprar palmi... No me gusta la ciencia ficción no es un argumento, es como decir, no me gusta el drama. Hay más géneros aparte de gente de hospital que se lian entre ellos. ¿Para qué? Te has tirado una hora y media quitándote las cejas y el bigote, entre gritos y lágrimas. Estaban buenas las hamburguesas de tofu. Deja de engañarte con eso. Por mucho que compartes algo, no puedes llamarlo hamburguesa. Deja de engañarte con eso.